Le quiero comentar este caso de un jovencito que fue asesinado y ayer le dieron el último adiós al joven Eduardo, al adolescente Eduardo, niño que dio su vida para salvar a sus hermanitos. Ayer martes familiares y amigos despidieron a Eduardo Salomón, el niño que antes de ser secuestrado, resguardó a sus hermanitos en el baño de su casa. Como un héroe fue despedido Eduardo Salomón, el adolescente que el pasado viernes fue privado de su libertad por sujetos armados, quienes ingresaron a la fuerza a su casa, se lo llevaron y posteriormente fue localizado sin vida en Tlajomulco, esto por allá en Jalisco. Lalo alcanzó a resguardar a sus hermanos en el baño de la casa y llamó a su papá para pedirle ayuda. Ese día estábamos jugando en la tarde, escondidas, después jugamos fútbol. Él se metió ya en la tardecita, casi las dos, ya cuando yo llegué al cyber, porque me fui a jugar, mi hermana me vino a decir que se llevaron a mi amigo Lalo y yo dije que era una broma, me están echando una mentira, comentó Juan Pablo, amigo precisamente de Lalo. Lalo era ahora sí que un niño grande, era muy noble, muy sociable, muy niñero, se la pasaba jugando con los niños afuera, como decía su papá. Él pedía permiso para andar jugando con los niños de la cuadra, no era un niño vago, no hacía maldad a nadie, relató Lisette, precisamente la vecina de Lalo. Fue un niño muy bueno, era muy lindo y pues no le hacía nada a nadie. En sí era como un niño pues de cinco años, era muy amable, muy generoso y era muy buena persona, agregó Itzel, que era amiga de Lalo. Tenía dieciséis años, pero era como un niño de diez, era inocente, no debía nada, añadió Leonardo, precisamente uno de sus amigos. Gracias a todos, no alcanzamos de decirle y que se le multiplique toda la ayuda que nos dieron y que ojalá decíamos que nadie pase por esto, comentó el tío de Eduardo. Ayer mismo, en la mañana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que ya había un detenido precisamente por este caso. Qué mal que tiene que ser así, que haya tanto ruido para que se vea que dan resultados. El señor Alfaro debe de tener en cuenta que así como mi casa, hay muchos. Yo estoy tranquilo porque ya tengo a mi hijo, tranquilo porque se está haciendo justicia y que ojalá el que hayan agarrado sea el culpable y que no sea nomás para callar la noticia, agregó David Salomón, padre precisamente de Eduardo. Una tragedia lo que se vivió por allá en Jalisco, un jovencito de dieciséis años de edad que fue privado de su vida. Primero fue privado de su libertad ahí al interior de su casa, llegó un grupo armado y lamentablemente lo encuentran pero ya sin vida, que era el espíritu, amor, gloria de toda la colonia y que lamentablemente fue muerto en manos de estos sujetos.